¡Woo! En un segundo vamos a hablar de lo pasado y lo que vivimos ya Tengo algo que decir y no te vas a escapar Solo mira lo que has hecho, me partes el alma por despecho Y en pedazos mi corazón ya está, ya no sabes que la vida sin ti no es igual Hay vida mía No sé qué hay, no sé qué hay No sé cómo fría, baby No sé qué hay Yo no sé qué merecí El marcado que ayer recibí No fue mi intención hacerte sufrir así Te pido por favor de empezar de mí Ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Vamos la guitarra! 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 ¡Suscríbete al canal!